ciertos ejercicios. ¿Por dónde seguimos? Hoy seguimos más o menos por el mismo lado, ¿te parece? Sí, cómo no. Hubo muchas preguntas, la gente quedó bastante entusiasmada. ¿Cuál es el punto de inflexión? Ahí es la gente que no estuvo acostumbrada desde la primera etapa de la vida, estos primeros 50 años, en hacer mucha actividad. Terminó el secundario y prácticamente decortó todo. Entonces es la que quiere entrar. Ahora le parece que es un mundo, el puente, no lo encuentre ese puente para instalarse y cubrir todas las necesidades de estar bien a nivel salud, de poder hacer ejercicios físicos, de desarrollar su poder mental. O sea, el poder mental, ¿a qué nivel lo hablamos? A nivel de, como dijimos, miedos va a haber toda nuestra vida. Son como cuervitos que tenemos dando vueltas alrededor de la cabeza que están siempre al acecho. Entonces las herramientas que uno aprende en la vida son para llevarlas a cabo para esos momentos casualmente. Por ahí nos vamos muchos en teoría, nos vamos mucho en preparación, pero cuando llegue el momento en donde tenemos que aplicar esas herramientas, ese es el punto donde flaqueamos todos, nos vamos a incluir. Entonces, y aparte otra guía importante, a veces uno toma guías de monasterio, guías muy de oriente, y siempre hay que recalcar que acá estamos en Occidente, en el materialismo, en el exceso de trabajo, tener por ahí dos o tres trabajos, criar los chicos, atender la mascota, todo llega un momento que las 24 horas quedan cortas. Entonces, ahí está el tema de hacerse una agenda de vida para ser feliz, disfrutarla la vida, y cumplir con nuestro trabajo, ya sea la etapa que, cuando uno es padre, la otra etapa cuando es amigo, la otra etapa cuando es trabajador. Entonces, poder cubrir todas las necesidades. Recordemos que ahí la diferencia que vos decís, de Occidente y Oriente, especialmente tiene que ver mucho con la sociedad de consumo, tenemos una sociedad de consumo que a veces decimos, bueno, pero si no puedo, no vivo, y a veces nosotros le llamamos vivir al hiper consumismo que tenemos, y eso nos quita tiempo. Y nos quita tiempo en que, no solamente porque, bueno, el tiempo con la familia es uno, pero después perdemos tiempo en lo personal, o sea, en nosotros mismos, en cuidarte, como bien decías vos, en tomarte un tiempo, en salir a hacer ejercicio, tomarte un tiempo con tus sueños, con tus realidades, con tus historias, y yo creo que se puede vivir con menos cosas. Pero claro, vivimos en esta sociedad que vemos que todo el tiempo todo el mundo quiere tener, ¿no? Muy bien, como dijiste vos, es la vorágine del querer tener, el de darme los gustos, en concreto de exceso de materialismo, y pensar que nosotros decimos, para ser realistas en nuestro medio, tener diez minutos con nuestro altar, con nuestro rinconcito de la casa, para ver si nos hablamos con nuestro interior, con nuestro yo superior, o sea, estar realmente un poquito espiritual, salir un poco de todos los problemas de la vida mundana, y sin embargo, esos diez minutos a veces no nos podemos tener. Así que por eso, no se dejen influir por la parte, repetimos, de oriente, de mucho monasterio y todo, porque realmente no lo podríamos tener. No, no, sería imposible. Imposible. Lo podés hacer, pero tenés que irte a vivir al campo. Claro, claro. Y vivir como viven ellos, en otra circunstancia. Pero claro, ahí viene el choque, que queremos a veces incluir mucho de cómo es la cuestión oriental, y de repente, o a menos que tengas, no sé, todas tus amistades hagan lo mismo, que es muy difícil también que pase. O que en una minoría te puedas dedicar prácticamente al 100% de eso, vivas de eso, y entonces sea tu mundo. Pero si no, tenemos que abocarnos a sacar todas las enseñanzas, los aprendizajes de los que queremos entender algo del tema, y aplicarnos a la vida real en el tiempo justo y necesario. Ese sería el... Sí, buscar hacer un equilibrio, no te queda otra. Es, tal cual. Un equilibrio dinámico. Equilibrarlo de la mejor manera. Mira, mayores de 50, no hicimos mucho, no volvernos locos. Hablábamos la semana pasada de la cuestión física. Ahora también, si lo hablamos desde el lado espiritual, tampoco irnos, como bien lo decís vos, al otro extremo. Bueno, el tema nutrición, por ejemplo, Liceos, ¿cómo lo podemos manejar? Por ejemplo, el tema de alimentos, ir al nutricionista, utilizar la primer dieta que encontramos por ahí en internet, que viene la dieta esto, que la otra, que el ayuno intermitente. ¿Uso cualquiera de esas o necesito? Porque cuando tengo más de 50, es como bien lo decís vos siempre, ¿hay algún chichecito dando vueltas? Me encanta siempre lo bien informado que estás, Kili, con todas estas cosas. Y realmente, claro, o sea, si entramos para reafirmar lo que acabamos de comentar, a tener el tiempito para ir a sacar el turno al médico, al clínico o al endocrinólogo, porque yo resulta que soy hipotiroideo, tengo 30 kilos de más, entonces ya tengo que sacar el turno, que esto... ¿Puede ser también que yo no sepa nada, que tengo algo, porque nunca voy al médico también? Tal cual. Al hombre le pasa mucho, ¿no? Tal cual, tal cual, Kili, porque o sea, la teoría, el eslogan actual del sanitarismo es prevención, no curación. Y esa prevención, miren qué simple que es, pero ahí está, por razones de tiempo tampoco lo hacemos. Es ir uno o dos veces al laboratorio, al médico, que me dé el informe, que me dé, digamos, el plan o el ok, puede hacer actividad física, y ahí me entero que soy hipotiroideo, que soy un anémico crónico, que tengo un síndrome de mala absorción a nivel intestinal, que tengo un intestino sensible, por eso estoy lleno de gas, entonces me da fiaca de ir a hacer algo, porque no, me siento mal, estoy ahí todo agotagado, estoy depresivo, estoy... O sea, toda una serie de cosas que con un buen examen de laboratorio, un buen resumen de historia clínica, para decirlo en difícil, una anamnesis, cuando le preguntan todo hasta de su abuelo, su vida anterior, qué ha hecho, cómo se cuida, y ahí resulta que recién caemos, que no nos cuidamos, no hacemos nada por nosotros. Y debutamos con un detonante feo, debutamos con un infarto, debutamos con un ACV, y recién ahí nos empezamos a cuidar. Claro. Sí, cuando ya está el problema. Ya está el problema total, es encima nuestro, o sea, ya nos tapa. Y vamos a las enfermedades crónicas, como diabetes, hipotiroidismo y demás, también debutamos con algunos episodios no tan graves, pero sí con episodios de depresivos, de estar totalmente, como dicen, está famélico, de hambre, está totalmente tirado a menos, y bueno, y cuando va al médico, y cuando va al laboratorio, los resultados los asustan. Claro. Porque nunca hizo nada para prevenir, sino para tratar. Estamos hechos para eso también. O sea, nunca vamos a prevenir un poquito, prepararnos para el futuro inmediato, inmediato, o sea, próximo, ahí no más. No, 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 esperamos todo justo. Sí, uno va al dentista cuando tiene una carie. Totalmente. Para hacer el ejemplo, ¿no? Y por favor no me la saque a la muela, a pesar de que está toda carie. Claro, se puede arreglar y te va a decir, mirá, si te pongo una de plástico se arregla de esa manera. Pero sí, ¿no? El tema es que vos decís, bueno, pero vemos, lo vemos a eso, vemos que quizás nos pasó con nuestros padres, nos pasó con un tío, con un amigo, que vos decís, che, mirá, pero al final, ¿qué pasó? ¿de qué murió? Y le dio un paro cardíaco. Che, pero no tenía... Y sí, parece que tenía algún problema. Claro. Y ahí vos decís, bueno, ahí te debería hacer el click. Y no, ¿viste? No te hace el click y seguís. Claro que uno diga, bueno, yo... Uy, bueno, che, yo la verdad que debería ir al... Bueno, espera, no, no, viste, y no pasa, no pasa. No, 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 hasta que no vuelva a pegar de nuevo esa arquita, ahí en la boya, tampoco me preocupo. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, con el COVID, yo lo he dicho varias veces en este espacio con vos, ahí yo empecé a cuidarme en un montón de cosas, y empecé a investigar en un montón de cosas, pero si no, la verdad que uno, al no tener ningún inconveniente, ¿viste? Que vos decís, bueno, esa ya me duele la cabeza, bueno, pero debe ser porque no he tomado agua. Claro. Y nada más, viste, y vas para adelante. Diagnóstico y auto médico, todos juntos. Y siempre uno tiene médicos dando vueltas por ahí, que no son médicos, ¿no? En la familia, me aparece una abuela, una tía, o una vecina, una cuñada, y te dicen, no, no, pero eso es porque tenés parásitos, ¿viste? Tomaste un yujito de Stalco. Claro, viste, yo me tomo el remedio este natural y con ese ando joya, y viste, vos te lo automedicabas y así. Y, pero no, no es para todos de la misma manera, ¿no? Yo creo que todas estas cosas es más o menos como, fíjense la relación que vamos a hacer, la década del 60, por ahí más o menos, el famoso paz y amor, los jipones, todo eso de disfrutar la vida sin preocupaciones ni nada, y realmente son extremos que no se pueden llevar a cabo, sobre todo si tenés familia, capaz que si vos sos un ermitaño, un aislado, podés abocarte de lleno a ese tipo de cosas, si no son como todas las artes de todo tipo, ¿no? O sea, ya sean artes, que sería otra cosa, la parte espiritual religiosa, la parte de artes marciales, la parte de costumbres del oriente, son todas cosas que no se pueden llevar en nuestro medio al 100%. Saquemos el filtro, aprovechemos lo más que podamos, y es para que nos ayuden a vivir esta vida, que es la que tenemos que, que nos tocó vivir a nosotros acá en Occidente, esa es la realidad. Claro. Nutricionistas, ¿busco lo más natural posible, o busco alguien que me dé todas las soluciones ya escritas de internet, por ejemplo? ¿Qué busco? ¿Hacia dónde puedo apuntar? ¿Qué me recomendás vos? O sea, te estoy hablando de algo muy personal, ya no te hablo de algo muy general. Bueno, pero eso, yo voy a recalcar porque lo decís muy bien, y es la realidad, muchos ya se van directamente a machetear, como se dice, se van a todo lo que es la parte de redes sociales, la parte de internet y demás, y da la casualidad que esas dietas, como muy bien dijiste vos, la intermitente, la cetoacidótica, el ayuno prolongado y demás, eso anda muy bien en el famoso campana de Gauss, en el estándar, que es que abarca más o menos a un 80%, un 10% directamente no le va a hacer nada de nada, otro 10% por ahí le puede hacer exceso, baja demasiado de peso, por ejemplo, y en el 80% más o menos responde, pero en ese 80% saltan algunos fusibles, como por ejemplo el hipotiroidismo, una diabetes, una insuficiencia a nivel de absorción intestinal, una insuficiencia renal también, el famoso hígado graso, que cada vez está más en boga, ¿por qué? Porque la gente se está estudiando más, y resulta que ya no tolera la milanesita, no tolera el huevo frito, que es lo primero que se le pregunta, ¿tolerás la milanesa? ¿Comen milanesa? No, me cae pesado. No, me cae pesado. Claro. Potencialmente se asegura que tiene algo en el hígado, vamos a decir, una hepatitis un poquito llevadera, digamos, o directamente va en camino de un hígado graso, entonces caemos en lo que dijimos recién, prevención y no curación. Claro. La última ya como para ir cerrando, ya llevamos bastante rato, y me gustaría que siguiéramos charlándolo después en otra, para no meter todo junto. Más allá de uno, supongamos que ya elegimos, ya lo vimos, ya lo hicimos, puede ser que, esto ya también, ya me estoy yendo a opiniones más personales que médicas, pero me imagino que también tiene que ver mucho con lo médico. Mientras más dejemos, digo, de consumir, no sé, procesados, por ejemplo, ¿podemos llegar a estar mejor, no? Si dejamos de comer, no sé, ¿qué viene procesado? Salchichas, fideos, arroz, el pan, la gaseosa, el jugo, bueno, de todo, ¿no? De todo, lo que sea, no sé, el arroz, los otros días vi un videíto, para que vean que todo esto está muy en boga en Latinoamérica, vi uno de México y otro de Perú, y realmente pusieron bastante de la canasta familiar, como entre 15 y 20 productos, y de los 20 productos se quedaron con 5 que podían ser consumidos normalmente, y empezaron a sacar todo lo que tiene, como quien dice, estuche, que salamine, que salchichas, que salame, que todo lo que tenga estuche, y por supuesto, alto porcentaje de grasas, más vale que eso, directamente, lo pasaban a otro tarrito, que en concreto era como el tarrito de la basura, así que era un simulacro, y sacaron muchos, por eso que es importante leer a veces, los que son light, los que son totalmente cero, los que son semi-light, o sea, da el informe, entre paréntesis o entre comillas, porque a veces todo el informe no es tan certero como parece, pero todo lo que es procesado en concreto, cosas muy ricas, me van a pegar un poco. El tema es que es lo más rico, eso es lo que te decía, vos fijate que hay cosas que son muy ricas. Lo más sano es feito, porque no estamos acostumbrados. Claro, lo más rico es medio malito, por hablar así despacito. Mirá, yo te cuento un ejemplo, que mi hija tiene 4 añitos, pero ella la acostumbramos a no, a no consumir sal, o azúcar, por ejemplo, más allá hay que comer alguna cosita, por ahí de vez en cuando, pero imagínate que ella, ella cuando, ya ahora, ya creo que ya no va a seguir tomando la leche de vaca clásica, siempre la tomó sin azúcar. Bien. Entonces, si ella llega a tomar una leche con azúcar, no la toma, o sea, le parece fea. Bien. Porque ella está acostumbrada a no hacerlo, o si vos le das una verdura sin sal, por ejemplo, hervida, ella la disfruta, pero le pusiste sal y ella, te dice, me pica, o sea, me pica la lengua, te dice. Y claro, porque nosotros, imagínate, llevas 50 años, 60 años, comiendo salado, con mucho azúcar, y le metes 5 cucharadas al mate, y tomás un mate y le pones azúcar, tomás otro mate y le pones azúcar, tomás otro mate y le pones azúcar. Claro, después cuando vos tenés que tomarlo sin azúcar, es horrible. Es bravo, es bravo. Pero esto está acá, está en el gusto y en la mente, ¿no? Porque se puede, se puede entrenar eso. Sí. O sea, dejándolo. Sobre todo, ahí metemos miedos de los nuestros, miedos positivos, ¿cuáles serían miedos positivos? Pará, mi tío falleció por esto, mi tío hizo la diabetes a los 30 años, mi tío, el otro tío, mi abuelo falleció de tal cosa. Entonces, si nos ponemos ya grandecitos, tenemos un poquito ya de cabeza consciente, y obligadamente ahí nos empezamos a cuidar. Pero volviéndome, haces acordar, ya que contas anécdotas de la vida diaria, que las otras noches que voy a ir a comprar unos huevitos, y un hombre se llevaba dos bolsas, no te miento, este tamaño debe haber sido medio kilo cada uno, dos paquetes de, no me olvido nada, 1.250 pesos cada paquete, de las papitas saladitas y demás. Sí, que son recontra saladas. Claro, no vamos a decir marca, pero eso que sabemos que es grasa pura, y encima requete salada. Entonces tenía uno... Gras y sales. Claro, sí, gras y sales. Da igual. Entonces, de lo procesado que decís vos, ese es otro gran ejemplo. Tenemos así alrededor nuestro un montón de cosas que entran por la vista, porque son paquetes brillantes, son paquetes con gente muy afamada que la consorea y demás. Entonces, los chicos realmente son un imán para esas cosas. Cosa que nosotros, los grandes, tenemos que regular un poco para prácticamente negociar con nuestros chicos para llevarlos tendencia a la buena dieta. Fijate que la ley de etiquetado, por ejemplo, le pone la etiqueta a todas las gaseosas, las clásicas, las conocidas, le pone que tiene cafeína, algunas de ellas, y le pone, no recomendable para niños. Te lo ponen, no recomendable para niños. Y vos vas a un cumple de niños y estás lleno de gaseosas y jugos con etiquetas negras, viste, diciéndote que esto no se recomienda. Y claro, porque hemos acostumbrado, quizás, a los chicos desde la mamadera a tomar Coca-Cola. Sí, sí, sí. Tiro la publicidad de paso. Pero, y sí, es así. Es así. Pero bueno, se puede hacer, de grande se puede hacer. Hay que ponerle ganas, hay que ponerle voluntad, esfuerzo, y se puede hacer, porque si no, te vas a morir un ratito. Sin entrar en el fanatismo, ir haciendo la tendencia. Claro. Para que ese pibe ahora, o ese niño, después cuando entre en la pre-adolescencia, adolescencia, ya tenga su cierta madurez y entienda un montón de cosas, porque así como tienen acceso a tanta información, por las tablets, por los celulares, por lo que sea, y también tienen una información buena en cuanto a la dieta y a su salud. Que siempre repetimos, la salud es el tesoro más grande que tenemos para apreciarlos entre todos. No olvidarse nunca de eso. Número uno, salud. ¿Por qué? Porque si no, debutamos con algo que ya es tarde, nos arruina la vida. Sí, ya está. Después tenemos que ir mitigando el problema hasta el último día. Y complica el resto de la familia. Porque lamentablemente es así. Sí, sí, totalmente. Eliseo, gracias. No, por favor, como siempre, a mano. ¿Por qué? ¿Por qué? No, por favor, No, por favor,